Pues mire, pues conmigo no pelean, porque yo les he contado, miren pues, yo tengo mi canal, les digo yo, y a mí no me han pagado todavía, déjenme entrar, déjenme entrar a buscar, les digo yo, y me dejen entrar, pero yo también me las gano a ellas. O sea, y la gente piensa que usted está ganando buen dinero en el canal. Sí, la gente piensa que yo estoy ganando buen dinero en el canal. Y le estás robando usted las remesas, dice la gente. Yo me robo las remesas, no, yo les digo, yo les digo a la gente, les mandaron fulano, mandó un seguidor del canal, que yo cuando voy al basurero a buscar costalitos, los vendo, vendo, consigo trastes, los le hago bien y los vendo, pero yo de mi dinero, pero ahorita ya no. No hay avistos. No hay avistos, pero no diga así, ¿sabe por qué? Hay un nicho en siembra, bueno, bueno, cosecha. Sí, uno que se aburra, ¿no? Sí, usted no se trate así. O sea, y usted misma vende hostalitos y ayuda de su bolsa. Ajá. Oh, y además de la gente le está robando a la gente. Estoy robando a la gente, estoy, pero Dios mira todo. Ay, Dios que todo lo ve. Dios todo lo mira y Dios mira que no es así va. Sí. Que yo me voy al basurero y todo. Y mis hijas me regañan que no vaya, pero caso, mire lo que ella me manda, no me descanso. Doscientos mil salen, un ratito me pago la luz. Pago cien de tortillas y la comida que quiero comer cien de tortillas. ¿Al mes o a la semana? No, a la semana. ¿Por qué tanto? Cinco exhales pido. ¿Puedes ayuno? Vaya, cinco o a la semana. Ah, tres tiempos. Ajá. ¿Y sin? Y como de lo que sobra, lo de los gatillos o algo así. Ajá. Pero la gente habla mal. Me dice, hoy te ya me di cuenta ya que es verdad. ¿Quién le dice a la gente o no la mira? Ah. Sí, la misma para el rato va a cargar un carro igual que los de jabalín, que roban, que no sé qué. Y yo les digo, mire pues, pero la gente boba no sabe que yo a la basurera voy a... No supiera que ni para comer tengo, Dios mío. Y yo a la basurera voy a traer costales, cositas así para vender. ¿Está le dando su tamal de frijol, está, doña Ed? Mira, y a todos los días no ha comido. Ahí está la olla de chuchitos, de frijoles que hice. Pero la gente pensará que uno, que uno, no. Ahorita me estoy dando cuenta que la gente habla de un héroe, de todos los, 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 de todos los que tienen canalba. Hablan, pero no, no se fijan que sufrimiento para todos. O sea, y ahora sí entiende usted. Ahorita sí entiendo que son mentiras de la gente. Ya tienen que atormentar. Hoy sí, ya me di cuenta, usted que manda, que me llaman entre veces. Yo no le quiero grabarme porque, ¿se acuerdan de donde fuimos? No, de aquella señora que tenía el hoyo. Ajá. Y me dijo, yo no, yo no quise que ese señor mañoso me grabara porque están ricos con carros, con motos, con terreno. De ahí viene yo, después que se dejó grabar como le llevé unas dolicitas de frijol, dolicitas de arroz. ¿La regalá? Sí, la regalá. ¿Le llevó? Ajá, le llevé, porque solo así no se deja grabar. ¿Tiene que llevar? Se llevó así al morro, va. Ajá, entonces le dije yo, pero se hubiera dejado grabar con don Nery, porque don Nery es un canal más alto. ¿Y sabe la ayuda? Y el canal, sí. Y la chapaleó porque a mí, en mi canal la grabé y nada le han mandado. Entre veces el que le manda así ayudas es mi yerno, suena, ahí le van 150, pero usted diga que un suscriptor le mandó. Porque es la lástima, porque yo le cuento a él que yo en la basura le regalo también a los viejitos. Pobrecito. Ajá, yo en la basura, ahorita tengo pensado de después que se vayan todos. Y yo voy a traer plástico, lo voy a partir a los costales y voy a meter a que sea 10 cada. Después que se vayan todos. Ajá, porque no dejan entrar a sacar esos ahí. No dejan entrar a sacar. Entonces, y la gente sabe, yo les digo, mire, compro 150, vendo 150 costales y compro 150. Le llevo a los viejitos. Y yo, chicas, 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 no lo que le hacía. Entonces le dije, mira pues, yo te voy a explicar, yo te voy a explicar, pero no lo voy a hablar ahí que la basura es otra cosa. Que yo fui a la basura, encontré un montón de cositas, yo las vendí. Y de eso les vengo a dar ayuda a ustedes. Vaya, no tengas que me agravar. Vaya, y ahí sí, gracias a Dios que hubo alguien que miroba. ¿Y los suscriptores no le ayudan? ¿Los suscriptores en su canal no le ayudan? Cuando se sube mala, sí me ayudaron. ¿A usted? Sí, me ayudaron unos de cuando yo fui a con usted. Ajá. Me ayudaron unos. Y unos por parte de Don Isaias. Oh. Ahora por parte de Don Lester, nah. Ahí sí, chiquilinco, cremos. Entonces sí, sí, gracias a Dios que sí dieron unos que me ayudaron. Ya estaba mejor usted, ¿verdad? Ya estaba tan mal. No, yo estoy mal. ¿Y en el otro lado? Un chavo, les ome no me lo ha visto. Usted, mira. Tú, ma. ¿Quién me miran lo comí? No será mal, no será mal. Estoy mal, aquí tengo un no visto. Miren, del colo, de no sé quién más. Sí, era de todo, lo vamos a tener el papel. Miren desde que estuvimos. Lo que pasa es que como ella no se trata, yo siento que por eso estoy mal. Ajá. No tiene una mejor. Miren, y la verdad, y el de Abispa. Para lo que ella tiene, tiene que tener una dieta. Pero como ella no puede tener... Abispa tiene más historias. Miren, aquí están los resultados, miren. ¿Pero qué me negocio con los resultados? Lo voy a echar al juego, me tomo el papel y le digo que me cojo. Así de simple. Así le dije yo a la persona que me ayuda. Sí, va. Sí, hay que romper los papeles y tomárselos uno. No hay medicina, ¿cómo voy a hacer? Yo esa es mi esperanza. Tengo que un día el canal me paga y yo voy a comprar el médico. Usted, doña Abispa, pero aquí dice colesistectomía que tiene usted, dice, y tiene los riñones aumentados de tamaño. Sí, si estoy malas. ¿Ya? Yo estoy bien. Cuidado. Con el de coneglicidad normal. ¿Mira? Mira, a ver. Vamos a ver. Ahí está. Y usted me viene caminando, pero solo Dios sabe. Este es del viejo, ¿verdad? Ah, sí. Miren, ¿por qué me negocio, viejo? Sí, ya sé qué es lo que tengo. Está dura la casaca, vaya vismo. Quiere ganar la vida, ¿eh? Tengo los riñones malos. Tengo el colon malo. Tengo el hígado malo. No he tomado nada, entonces, ¿cómo me ocurre? Doña Mercedes, a usted le hubieran puesto dolores mejor. Doña Dolores. Doña Dolores. Mira, pues cara, bien. Usted ya se hizo... ¿Ya se fue la vesícula, ¿verdad? Ya. Ahí dice. Ah, sí, dice. Y este es el otro examen. ¿Va y me regalaron? Doña Viz, ¿todos los días van a grabar o no? ¿El caso tenemos cómo ir a grabar? ¿Quién no tienen teléfono? Moto, no tenía moto hasta la gente que la tengo. Y el teléfono este. Usted, y su hija, la Ana. Sí, llegó al norte. ¿Ya llegó? Ya. Ya llegó. Pero... Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Y ella cogió esta salita? ¿Y eso qué es? No, una... Mira, pues, para que mire que las familias no son con uno. Ella estuvo bastantes días tirada en una albergue. Nadie la recogía. Y ella le habían dado la... Ella lloraba y ella se iba a regresar. Y... Gracias a Dios, le habló una amiga y ella la recogió. Pero la familia mía no hizo recogía. Es mala onda, ¿verdad? Pero, y bueno, ella llegó a usted. Gracias a Dios. Ella me va a ayudar para... Va a desarmarme la casa. Mira, don Eddy. Si mire, por Dios, mire, mire. Mire. Yo ya lo tengo ya... ¿Se le va a saber su esposa? Mire. Yo así están todos los surcones. Pero cuando usted me viene a hacer la casa... Uy, ya tiene como... Tardó bastante. Tardó bastante. Tardó bastante, va. Pero ya lo comiense. Lo que pasa es que en buena madera, el palo fuera puro cemento, fuera diferente. Mire, este, este, ¿se acuerdan? Este ya está bien, por Dios. Todo. Y ahorita primero Dios que la ama llegó. El chotero se viene como ingenio para acá. Todo eso le afecta a usted. Mire, la cosa aquella que fue comprar la chatarrera. Quebrar una vez por mitad. Quebrar. Ha jodido, va. Pero tal vez primero Dios, ahorita que la ama llegó, tal vez ella me hizo. Ella me dijo que una moto, yo no quiero más, yo lo que quiero. De ese cuenta, don Neyri, que me caiga ese palo encima, me termina de matar siempre. No, no. Me termina de matar el palo, me mata. No, sí. No. Ay, mía. Y la chiqui quería posada, ahí daba la chance. Que se venga, que se venga, que nos caiga a los dos encima de la casa. A ver, chiqui. Má bien, oye, a ver, a la chiqui. La chiqui, ¿qué más? Debe que se quede a su casa, ¿verdad? No, no. Ay, Dios. Tiene gana ya mismo tener paciencia, hombre. Así en la vida, ya están suaves. ¿Cómo vas? Esa vieja. Róbalos. Y Víctor Rivera, que es Víctor Miguel. Ajá. El que cuando salga, va a ir para Guate. Él se le ablanda. Como entre veces nadie ayuda así para los viejitos. Él dice, ahí le van, tienes que exhalar. Eso es la peludía que un seguidor no va a decir que hay hombre. Ajá, y un seguidor de... Más pero buena onda él, ¿verdad? Sí, él es buena gente. Ahorita hace poquito mandó. Me mandó para mí. Para comprar el víver. 150, le mandó 200 guxales, con 150 víver. Y después que me lo entregó, la Esteban, fue un seguidor. Todavía era dicho yo que él había sido, pero si entre veces, por parte de usted y don Isaías, sí me han mandado ayuda. Sí, sí también fue. Pero es más pena decirles, entre veces que se me regalan para... para comprar la cosa para el hígado. Pero él dijo una mujer que era una pidona. Ya no pedía. Ay, no, ya. O sea, que a usted le afecta las críticas. Permiso. Sí, usted. Bueno, ¿por qué? ¿Y usted? A mí, ¿no? A Nery, ¿qué no le han dicho? A Nery le han dicho un montón. Señor de la placa, que... Por interés, que no sé qué. Mira, es feliz. Y los demás, que con el hígado picado. Y la Esteban, y la Esteban dice no. Nosotros se supieron que hemos gozado días, pues sí, hasta que... O sea, nos ha costado para comer. Hubieron tiempos con él. Mira, vamos, chaval. Mira, en la vida... En la vida, en la vida es así. En la vida hay tiempo, uno o me pollo. A veces de que no... Hay tiempo, o me mierda aún. Es la verdad. Hay una depresión mucha, para la neta. Hasta para huevitos hemos estado comer. Mira, pues eso pasa con las mejores familias. Hablemos la verdad. Es cierto. Y en todo el mundo pasa por eso. Hay tiempo y uno está bien. Y hay tiempo y uno está bien pisado. Bueno, sí o no. Mira, yo tengo una de mi familia en el norte. Ajá. Tiene años de estar ahí. Le mandé a decir, mira, pues... Y le conté la situación. Que hubo un seguidor de mi canal, del norte. Que me mandó para... Para irse a hacer los exámenes. Ajá. Y me mandó para la desintoxicación del hígado. Pero no me mandó para el hígado. Para cuidarme. Solo para hacerse los exámenes. Vaya, usted le hubiera dicho de que usted ya se había hecho los exámenes. Ay, no me da pena. A mí me da pena. No pena, no. Mejor que le mandara para... Y le mandé a decir, esa es mi hermana. Y como tengo una sobrina que tiene años de estar allá también. ¿Cómo que no vamos a hacer familia? No me van a ayudar, don Ayer. ¿Y no la ayudaron? Que ellos tenían gastos allá. Vaya, Dios te bendiga. ¿Sabes qué? Le dije, cuando yo me muera. No quiero que nadie me mande flores. Ni que me manden cajas. Así nomás que me entierren. Así nomás. Así nomás la bolsa de mayo. Doña Bispa, ¿cuántos años tiene hoy? Sesenta y... Sesenta y tres. Sesenta y tres. Ya estoy vieja. Ni tanto. Ah, quiere ganar, vaya Bispa. Está dura la situación. Está dura. Y la gente habla que uno se harta al huevé. A las otras. Si supieran, le digo yo a... A la... Si supieran, le digo a la gente que yo a la basura voy. Y le digo a recoger costales a ver que encuentro para... Nollavita, nollavita. Es una ladrona, le dice. Si. Era ladrona y más ladrona es de ese que... Te roba la... Ay, no, que pecado. Que Dios... Que Dios tenga... Vaya, esa gente habladora. Que hablara así, un día me fue a la basura. Ay, que fulano mandó un seguidor de mi canal, le digo yo. Ay, milagro que lo entregaste. Me dice una vieja de las que no. Y no, yo, yo... Solo Dios, mira la verdad. Pero los diez, mire, que me mandaron para... Para apagar mi luz. Ajá. Doscientos quetzal. Esa es la buena. Pero luego dice usted que... Cuando uno da, le dan. Debe quedar y... Así es. Bueno, es bueno sembrar. Ropa, mira, ropa. Viera como fueron a tirar ropa. Y... Bonita ropa. No creer, hasta con etiqueta. Todo ayer me salía a vender. Solo fiau, vea. Para que no... Y ahí dejen unas blusas que me gustaron. Ay, Dios. Mira tan chiquito y fregado. Y ahí está más fregado. No es así, músia. Así es. Ahí no está más jodido. Pero yo me voy a la basura. Yo soy cachero. No importa que la gente haga. Mira esta blusa. Me anduve dando a... A tres por cinco. A que sal. No están tan... No están tan matadas. Rocolona fui a traer. Ayer dice, ven que que sale. Ahorita vendí diez. Y por allá venía. A mí nomás. Con esa canción de robando la gente. Venía para acá y... Había un montón de zapatos. No va a ver. Bueno, venía y le digo un pato. ¿Qué? Yo voy a recoger los zapatos. ¿Qué? 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 Recogerlo a la venda. Aunque sea diez billetes. Lo que le da. Son telos. Bueno, ustedes. Miren. O sea, usted busca la manera. No voy a robar. No. No voy a robar. Me da vergüenza a mí. Ponerme en vergüenza a mis hijos. Sí. Que ella vieja y me puse ladrona. Yo no mejor hago las cachas. Miren. ¿Qué es eso? Vestido. Miren qué bonita. Se puso la güera. A la chiquita. Sí. Ya, yo le bocache a usted. Me estormento ahorita que no tenía la... ¿Cómo era eso? Exacto. ¿Ahorita que no tenía? Es el que usted me hizo. Ay. Para ir a... Y me salieron un montón levanta puntes. Ajá. Levanta así que tiene como un... Levanta la cola. Tiene como una bolsa así como que un calzón trae así. Y bien bonito. Sí levanta. Bien avanzada la mano. Sí, eso hubiera parecido. Se me cheque. Ay, no. Está bien normal. Ay, yo me rebusco usted. Esa es la tuya que sale. Lloviendo, venga, sale de la ropa. Un día me encontré un... Tres salas. Llenos de salas. A mí, güey. Pero finas las salas. Nada que... De esas baratas, finas. Ja, yo me las llevo. Me puse una mascarilla. Los ampones tan bon que tenía. Les eché suave y tel. Y no se le quitaba. Y yo compro tres... Tres... Suaviteles. Y les eché, quedaron bien olorosos. Y ahí llegan unas buenas. Y yo le dije, me mandamos de guate y no asaban. Y yo, y... No las puedo vender. Y son caras. Le dije, ¿cómo las tapo así? A cincuenta se las puedo comprar. A unos cien. A los tres diarios. En la basura. Los encontré. Le dije, pensé, esta vez eran muertos. Por eso es que sentía con su pieza. Por eso sentía con su pieza. Y no asaban con los botones de la cama. Eran el muerto que salen. Pero estaban bonitos. Eran el muerto. No, madre. Me dejó traumada.